El narcotraficante más buscado de Colombia fue capturado en el noroccidente del país. Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, podría enfrentar ahora la extradición a Estados Unidos. El presidente Iván Duque indicó que esta captura significa el fin de la organización criminal. Miles de migrantes avanzan hacia el norte de México en una nueva caravana que partió desde la ciudad de Tapachula, donde se encontraban instalados. En su mayoría, los viajeros provienen de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, e intentan llegar en una primera instancia a la capital mexicana para luego dirigirse hasta la frontera con Estados Unidos. Desde Seúl, el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte le pidió al régimen de Pyongyang que frene las provocaciones en referencia a las recientes pruebas con misiles balísticos. Y señaló que Washington tiene la intención de negociar para acabar con los enfrentamientos en la península. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Colombia. En un operativo conjunto entre la policía y el ejército fue capturado Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, el narcotraficante más buscado del país que dirige la organización del Clan del Golfo. Es pedido en extradición por Estados Unidos, que ofrecía la suma de 5 millones de dólares por su detención. El temido narcotraficante fue aprehendido en el municipio de Necoclí, cercano a la frontera panameña, y el presidente Iván Duque señaló que su captura es la más importante desde Pablo Escobar. Andrés Granadillo nos amplía. Cae Otoniel, uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia. El presidente Iván Duque mostró la captura del líder del Clan del Golfo como un gran logro de su gobierno. Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Y este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. Dairo Antonio Úsuga fue imputado por la justicia estadounidense en 2009. Enfrenta un proceso de extradición para que comparezca ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Este país ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. Úsuga, quien comenzó su vida ilegal en la guerrilla izquierdista del EPL, lideraba hasta su detención un grupo paramilitar conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El grupo, según el gobierno, se financia principalmente con el tráfico de droga, la minería ilegal y la extorsión. Pero la captura de Otoniel no implica el fin de la organización ni del narcotráfico. Pero hay cuatro personas que han sido de su confianza, que han ascendido, digamos, a partir de que han dado de baja a otro de los cabecillas. Entonces tenemos cuatro posibilidades de que o ellos hagan una organización y sigan en la estructura o muy posiblemente se fragmenten. El clan del Golfo es acusado de ser uno de los principales responsables de la peor ola de violencia que atraviesa el país desde 2016, cuando el gobierno colombiano firmó la paz con la guerrilla de las FARC. Una nueva caravana con miles de migrantes centroamericanos partió desde la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, hacia el norte del país. Los ciudadanos que lograron llegar hasta el municipio de Álvaro Obregón, a 14 kilómetros de su punto de partida, caminan rumbo a Ciudad de México para regularizar su situación de asilo y para solicitar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una autorización de trabajo. Los migrantes provienen en su mayoría de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala. Lo que pasa es que le han dado mala información, los engañan. Ahorita ningún juez ha dado resolución para que transiten. Los vamos a invitar a que permanezcan. Que sean conscientes, porque aquí todo es muy caro y no podemos estar reprimidos aquí. Es como estar presos. Cerca de 200 personas, muchas de ellas del mundo cinematográfico, llevaron a cabo una vigilia en homenaje a Halina Hutchins, la directora de fotografía que falleció tras recibir accidentalmente un disparo del actor Alec Baldwin durante la grabación de una película. Los asistentes encendieron velas, guardaron momentos de silencio y leyeron poesía en honor a Hutchins. Al tiempo expresaron preocupación por las condiciones de seguridad en sus propios rodajes. Aseguraron que es necesario que se garanticen condiciones adecuadas de trabajo. En otras noticias, desde Corea del Sur, el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sun Kim, señaló que seguirá discutiendo posibles opciones para que se retome el diálogo con Pyongyang. Kim destacó que Washington no tiene ninguna intención hostil con el régimen de Kim Jong-un y añadió que espera lograr una propuesta para poner fin a los enfrentamientos entre las Coreas. Previamente pidió a Pyongyang que cese las provocaciones en referencia a las recientes pruebas de misiles balísticos que calificó de preocupantes y contraproducentes. Nuestro objetivo sigue siendo la desnuclearización completa de la península de Corea y estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestro aliado, la República de Corea. Es por eso que la reciente prueba de misiles balísticos de Pyongyang, una de varias en las últimas seis semanas, es preocupante y contraproducente para lograr avances hacia una paz duradera en la península. Este lanzamiento viola múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y representa una amenaza para los vecinos de Corea del Norte y la comunidad internacional. Un temblor de magnitud 6,5 sacudió el noreste de Taiwán este domingo sin que hasta el momento se reporten daños. La oficina meteorológica detalló que el sismo se sintió en el norte, el este y el oeste del país y tuvo como epicentro el condado de Yilan. El metro de Taipei retomó sus operaciones tras una breve suspensión y no se registraron cortes en el servicio de electricidad. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia durará un año más de lo necesario por la desigualdad en el reparto de vacunas. Todo ello a pesar de las promesas de los países ricos de donar millones de dosis al programa COVAX de Naciones Unidas, que sufre un severo retraso ya que en algunas regiones, entre ellas el continente africano, apenas ha podido llegar a la población. Veamos el siguiente informe. La pandemia durará un año más de lo necesario por la desigualdad de las vacunas. La razón, los países más pobres no están recibiendo suficientes dosis, según el Organismo Mundial de la Salud. Esto significa que la pandemia podría prolongarse fácilmente hasta el 2022. Según los datos proyectados en la web Our World in Data, poco menos del 8% de la población de África ha recibido una dosis de la vacuna. Esto contrasta con otras regiones del mundo. En Estados Unidos y Canadá, el 67% de la población cuenta con al menos una dosis. En América Latina, el 61%. Mientras que en Europa llega al 58% y en Asia al 57%. Para abordar el problema, el año pasado se estableció un programa de distribución de vacunas a nivel mundial, en el que los países más ricos se comprometieron a donar dosis y a subsidiar los costos para las naciones más pobres. Conocido como COVAX, su objetivo inicial era proporcionar 2.000 millones de vacunas en todo el mundo este año. Una meta que no se cumplirá. Ahora se espera que el programa cuente con un total de 1.400 millones de dosis para finales de 2021. El lunes, la Unión Europea aseguró que planea aumentar las donaciones de vacunas para los países más vulnerables. La Unión Europea ha exportado más de 1.000 millones de vacunas contra el COVID-19 al resto del mundo. Entregamos alrededor de 87 millones de dosis a los países de ingresos bajos y medianos a través de COVAX. Así que cumplimos nuestra promesa. Sin embargo, un análisis de People's Vaccine, una alianza de organizaciones benéficas, muestra que solo una de cada siete de las dosis prometidas por las naciones más ricas y las compañías farmacéuticas está llegando a su destino en los países más pobres. Hablamos ahora de política francesa. La candidata del Partido Socialista y alcaldesa de París, Anne Hidalgo, celebró el sábado un mitin ante unos 1.700 miembros del partido. Para el aspirante presidencial de origen español, esta fue una oportunidad de dar un impulso a su campaña. Arrancando su primer mitin ante sus fans. Espera, déjame saludar a mis amigos. Para su primer acto proselitista como candidata oficial del Partido Socialista francés, la emoción se sentía en el aire. Es muy conocida en los círculos internacionales y europeos. Es una mujer y vamos a apoyarla. Pero no todos los partidarios de la ciudad de Lille están convencidos de que pueda ganar. Tiene trabajo por delante, eso es seguro. Las encuestas muestran que a Hidalgo no le está yendo bien. Ahora mismo la sitúan en el noveno puesto, para la primera vuelta de las elecciones, con solo el 5% de los votos. Su pálido comienzo es un golpe para los socialistas. En el mitin de Lille, acudieron a prestarle su apoyo líderes del mismo partido, el que fue una vez la principal fuerza política de Francia, como la alcaldesa de Lille. Es la alcaldesa de París. Oigo a la gente decir, ah, ella es la alcaldesa de París. ¿Y qué? Eso es algo de lo que hay que estar orgulloso. Es la alcaldesa de París. Bravo, Anne, por todo lo que haces. Hidalgo asegura que los electores están cansados de lo que llamó la condescendencia del gobierno de Emmanuel Macron. En Francia no hay un Júpiter ni una figura enviada por el cielo. En Francia hay franceses que viven, piensan y merecen ser considerados. Para los miles de simpatizantes en la multitud que vinieron de toda Francia para el mitin, esto es solo el comienzo. Va a ganar impulso, realmente lo creo, por eso estoy aquí hoy. A menos de seis meses de las elecciones presidenciales, Hidalgo tiene que escalar una empinada cuesta, pero ella y sus partidarios dicen que están preparados para poner en marcha su campaña. El futbolista francés retirado hace dos años, Patrice Ebrard, reveló que fue sexualmente abusado cuando iniciaba su adolescencia. El exdefensa del Manchester United hizo las declaraciones a un medio británico como parte de una entrevista antes de presentar su autobiografía, que saldrá al mercado esta semana. Patrice Ebrard fue una pieza fundamental en la defensa de la selección francesa de fútbol por más de 20 años, pero recién ahora ha surgido otro lado de su historia, un capítulo oscuro durante su adolescencia que nadie, ni siquiera su madre, conocía. Hay muchas cosas que me han pasado en la vida y que nunca he comentado, ni siquiera a mis padres. Va a ser una sorpresa muy grande para ellos, y no una bonita, porque en mi libro no solo hay cosas buenas. Por primera vez Ebrard reveló que en su adolescencia fue víctima de abuso sexual. En una entrevista para el diario inglés Times, que tuvo acceso exclusivo a su libro, Ebrard dijo lo siguiente. Me daba vergüenza admitir que había sido abusado sexualmente, pero no quiero que otros niños sientan lo mismo. El abuso sucedió cuando tenía 13 años. En ese entonces vivía con un profesor tres noches por semana. Pensaba que estaba dormido, metía sus manos debajo de las sábanas y trataba de tocarme. Hacía lo posible para quitarme los calzoncillos. Por lo que Ebrard convenció a su madre que le permitiera vivir en otro lugar, sin contarle por qué. Quienes apoyan a las víctimas de abuso sexual dicen que su confesión podría impulsar a otros a hacer lo mismo. Si gente conocida da la cara, las víctimas se sentirán menos solas. Les parecerá más fácil encontrar el coraje para contar su verdad. Pero para el futbolista, lo más difícil fue contarle del abuso a su madre más de dos décadas después. En otras noticias, cientos de afganos varados en el lado pakistaní de la frontera se enfrentaron a las autoridades pidiendo la reapertura del paso de Chamán, el segundo más importante a nivel comercial. Los ciudadanos lanzaron piedras a los agentes fronterizos, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersarlos. El paso lleva tres semanas cerrado por las autoridades pakistaníes, que temen un flujo masivo de afganos que tratan de salir del país desde que el grupo talibán tomó el poder en agosto. Todas las personas atrapadas aquí están en una gran miseria. Nosotros solo pedimos que nos sea dado una pequeña oportunidad para que podamos volver a casa. Estamos protestando porque todos están cansados de estar atrapados aquí. El frío nos está destruyendo. Uzbekistán celebra elecciones presidenciales este domingo sin la participación de candidatos opositores. El actual presidente Shavkat Mirsi Yoyev busca su reelección. Las autoridades electorales declararon los comicios como válidos luego de que a mitad de jornada se registrara una participación del 33% de los 21,2 millones de ciudadanos que están habilitados para votar. Las elecciones se han llevado a cabo sin reporte de incidentes y según los observadores transcurren de manera transparente. Tras un año suspendida por la pandemia, este domingo volvió a Hong Kong su conocida maratón en la que participaron unas 15 mil personas. Los estrictos esquemas que mantiene la ciudad para frenar el COVID-19 hicieron que pocos extranjeros pudieran correr la competencia. Los locales Wong Kai Lok y Yu Kiching Kristi ganaron la maratón en categoría masculina y femenina respectivamente. La carrera se vio ensombrecida por denuncias de exclusión a atletas opositores al gobierno. Finalizamos en Egipto. La iniciativa artística Art de Gipt organizó una exposición internacional de arte contemporáneo con las famosas pirámides de Giza como telón de fondo. La muestra cuenta con obras de 10 artistas, dos de ellos locales, y estará abierta al público hasta el 7 de noviembre. Gracias por su sintonía. www.franc24.com y a continuar con nuestra programación aquí en France 24.